Necesitas ir a pedirle perdón a Lourdes Ya deja de estar molestándome Por una vez en tu vida no seas un idiota y escúchame Lourdes es mi amiga y la conozco Y si le pides perdón pues chance y no te denuncie ¿De dónde sacas que me va a denunciar? Porque ya está hablando con un abogado Y si le pides perdón pues tal vez y... ¿Tú eres idiota? Si le pido perdón estoy aceptando que soy culpable Pues es que lo eres Y aunque te lo mereces No quiero que vayas a la cárcel Por eso tu única oportunidad es irle a pedir perdón Mario déjanos solos La regué La regué pero no quiero ir a la cárcel No quiero ir a la cárcel Te calmas ¿Ok? No, Mario tiene razón Le voy a pedir perdón a Lourdes No, 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 claro que no Pero mamá Cállate Y deja que yo arregle las cosas No voy a permitir que nada ni nadie arruine tu futuro ¿Y qué vas a hacer? Yo me encargo ¿Qué pasó aquí? ¡Hija! 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 ¡Hija, Dios mío! ¡Hija, ¿qué te pasó? ¡Hija! ¡Hija, por favor, reacciona, mi amor! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Por favor, reacciona! Bueno, bueno, sí, necesito ayuda urgente, por favor, mi hija, no reaccione, está como muerta, por favor, vengan Río Elfrates, número 180 Sí, gracias, gracias Te juro que parecía muerta, agente Vázquez Lo mismo debe haber pensado quien la golpeó Seguramente un ladrón entró a su casa Su hija lo descubrió y la atacó dándola por muerta No, 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 no estoy segura de eso Mi hija sufrió de abuso Y justo el día de hoy la amenazaron unos amigos del violador Lo entiendo ¿Y su hija ya había hecho la denuncia? No, no todavía Estábamos pensando en ir a hacerla cuando llegara de la escuela ¿No le parece sospechoso? Pues sí Y lo vamos a investigar Pero no debemos descartar el intento de robo como móvil Mira cómo quedó su casa Por favor, agente Robarnos a nosotras Eh, agente Discúlpame Bueno, Mario Señora, ¿cómo está? ¿Está tu hermano contigo? Sí, llegó hace rato ¿Y estuvo toda la tarde ahí? No sé ¿Por qué me pregunta? Lo que pasa es que entraron a robar a la casa, al parecer Y golpearon a mi hija En este momento se la están llevando al hospital ¿Puedo ir a verla al hospital? Sí, sí, sí puedes Gracias ¿Qué, qué onda? ¿Qué pasó? O sea, primero abusas de ella y ahora la quieres matar ¿De qué hablas? A Lourdes la atacaron y estén en el hospital Y seguro fuiste tú y tus amiguitos Claro que no, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas en la tarde? Con Héctor, necesitaba hablar con él, que me aconsejara No mientas Márcale y pregúntale Y para que te enteres, él opina lo mismo que tú Que mejor le pida disculpas a Lourdes Toma, ¿vas? Niños Hola Traje pizza ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Ay, mi amor Siempre ha sido tan rarito ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes, ma? Vengo de cenar con un amigo Me dio mucho remordimiento que ustedes no hayan cenado Y les traje la pizza que les gusta De hongos con peperoni ¿Y con qué amigo? No tengo por qué darte explicaciones Me iban a decir qué es lo que está pasando de una vez A Lourdes la atacaron y estén al hospital ¿Qué? Ay, no Pobre niña A ver A Lourdes la atacaron y ustedes me están preguntando de dónde vengo ¿Por? ¿Por qué dijiste que ibas a arreglar las cosas? Entonces ustedes dos creen que yo A ver, a ver, a ver, a ver Ok, no fui a cenar con ningún amigo ¿Quieren saber de dónde vengo? Fui a hablar con un abogado para arreglar el lío que tú te metiste O sea, porque yo voy a hacer cualquier cosa Pero no soy una asesina No está muerta ¿Qué? Sí, Lu, no está muerta ¿Quién te dijo que no estaba? O sea, es que tú dijiste que la habían atacado Yo pensé que había sido algo realmente grave Y entonces que la habían asesinado Ay, ay, no sé No sé lo que digo Me confundes, niño Me confundes ¿Y ese rasguño? Ay, ya Basta, por Dios Basta Lamento mucho lo que le pasó a Lourdes Se los juro Pero yo no me voy a quedar aquí Viendo como mis dos hijos Me acusan de De yo no sé qué crimen Carajo ¿Qué se le ofrece, señora? Vengo a ver a tu mami Mi mamá no está Está trabajando Ay, claro Si es verdad que tu mamá trabaja ahorita Bueno, pero entonces ¿Podemos hablar tú y yo? ¿Qué dices? ¿Que no? Por favor, Lourdes Te lo suplico Vamos a hablar Está bien Te lo agradezco muchísimo Y antes que nada Quiero que sepas Que lamento mucho lo que hizo mi hijo No tiene perdón de Dios ¿Cómo te sientes, mi reina? Pero voy a empezar terapia Me alegro mucho Es lo mejor que puedes hacer Es lo mejor que se puede hacer Para olvidar Echarle ganas a la vida ¿Olvidar? Señora, yo voy a denunciar a Josué ¿Cómo? ¿Vas a arruinarle la vida a mi hijo Por un error? ¿Error? Su hijo me violó Y encima me culpó Dice que yo lo incité ¿Le parece poco? Bueno, y si te pide perdón Sí ¿Cree que con un perdón fingido Va a reparar todo el daño que me hizo? Muy equivocada, señora Muy equivocada Y le pido por favor que se larguen No, yo no me voy a ir de aquí Hasta que tú y yo lleguemos a un acuerdo Le juro que si no se va Voy a llamar a la policía Dinero ¿Quieres dinero? ¿Cuánto dinero necesitas? No quiero dinero Quiero que se largue No, mi hijita Después de todo lo que yo he hecho por mi hijo Tú no vas a venir a arruinar No, suélteme ¡No, no, ya! Yo voy a denunciar Señora Nadie va a denunciar a nadie ¡Estúpida! Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció el episodio? Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de ComoDiceElDicho ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal?